Buenas tardes, mi nombre es Arianna Fajardo, yo soy el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida. Hoy el juez ha condenado a Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, a una sentencia en que él va a pasar el resto de su vida en una cárcel. Esto es muy importante porque él ha envenenado las comunidades de muchos de este país, muchas comunidades en este país, y eso no lo vamos a aguantar. Hoy, con la sentencia y la condena que han puesto, nosotros estamos, perdón, nosotros estamos libres de la brutalidad del líder de la asignadora cartel. Muchas gracias a todos los fiscales y agentes que han trabajado por años en traer este caso a la justicia hoy. Y le decimos que nosotros, como el Departamento de Justicia, vamos a seguir trabajando para poder quitar todas las drogas de las calles de estas comunidades. Y no vamos a dejar que nadie, nadie envenene nuestras comunidades en este gran país. Gracias por ver el video.